Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Los cantos donde el asado y el mate hacen roncha entre paisanos. Por eso, señor, no dude, si busca una fiesta gaucha, búsquelo al Daniel San Luis, que anda por toda la patria. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Nos seguimos acá, en Fraile Pintado, en el coto de pesca de aquí, desde Fraile Pintado. Voy al encuentro de mis queridos amigos, del Gori. Gori, mirá qué lugar que lo hemos recorrido con el viejo Guichón. Y qué digo yo, qué lindo, para comerse un pacuy, para tomarse un buen vino y quedarse acá unos días, ¿no? La verdad que sí, antes que nada, el reencuentro es lindo. Y en estos lugares donde nos trae tantos recuerdos, este lugar que hemos estado en otra hora. Y bueno, poder vivir nuevamente lo que es la Fiesta Nacional del Tomate y estar acá, nos llena de nostalgia. Claro que sí, porque ahí, en ese mismo lugar, estuvimos con el viejo comiendo un pacú y disfrutando una tarde hermosa. Cuando veníamos en aquel momento, a él le gustaba comer con las manos. Es cierto, sí. Le gustaba comer con las manos, como era costumbre de él. Y bueno, en un momento también se sacó el alpargate y puso los pies en el agua. Por eso, nostalgioso este lugar, que nos llenan de recuerdo y lindo poder volver a este pago. Es cierto, la verdad que teníamos muchas ganas de volver a este pago. Y si hablamos de reencuentro, vamos al arte primitivo, vamos al arte payadorí, lo tengo al Baguel Prieto. Y a otro payador, chubutense el hombre, Alillo, que me estaba contando que era muy amigo de alguien que me ayudó mucho y alguien que quise entrañablemente, que era el Momo Venega. También un hombre que trabaja en la UATRE, así que en la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Alillo, ¿cómo anda mi amigo? Muy bien, don Daniel, muy bien. La verdad es un placer habernos encontrado aquí, tan lejos de casa como quien dice. Tenemos amigos en común, estamos hablando de Alberto Barra, Barrita, del recordado amigo mío, Clemente Iriarte, un tipazo realmente, gente que trabaja para hacer una mejor calidad de vida de todos los trabajadores rurales. Así que vaya mi saludo a la gente de la UATRE. Baguel, ¿qué te puedo decir, hermano? La verdad que qué lindo acá quedarse unos días, ¿no? No nos vamos más, nos tiene que echar acá. Qué lindo que el país a través del programa Fiestas Gauchas pueda conocer estos lugares paradisiacos, ¿no? Claro que sí, bueno, aprovechando la impronta que tiene el payador, te invito que con Lillo, una cuarteta que hagan los dos, ¿eh? Bueno, yo como salteño que soy, voy a invitarlo a Guillermo, el que viene de Chubú, que nos vamos a la represa y nos comamos un pacú. Pero qué lindo encontrarme en Fiesta Gaucha del país y estando acá en Jujuy con don Daniel San Luis. Ya lo dijo Guillermo, ese amigo que viene del sur y estamos aquí en Jujuy debajo de un cielo azul. Vamos a decirle a la gente, así nomás, si se aclama, no apague su televisor, siga mirando el programa. Oh, están filosos los muchachos, nos vamos a la música, pedí la voz, Gori. Nos vamos, nos vamos, seguimos con más. Fiesta Gaucha, seguimos con la música. ¡Buenas noches! ¡Sandita y ser primerita! Cuando salgo a campear en mi corazón blanco, ¡Vaya, chero pasador, cuando le tiro mi lazo! ¡Vaya, chero pasador, cuando le tiro mi lazo! ¡De gran guardia yo soy! ¡No me ha chico, ni ha grato! ¡Te doy por ahí mi corazón, el puesto que amo tanto! ¡Te doy por ahí mi corazón, el puesto que amo tanto! ¡Para llena, no va a caltear a mi corazón blanco! ¡Orgullo de mi reacción, caballo guapo pal tanto! ¡Orgullo de mi reacción, así es mi corazón blanco! ¡Acero! Compañero de andar en los montes y enteros Y también en el corral, buena rienda y ventajero Y también en el corral, buena rienda y ventajero Y si voy pa'l poblado, por supuesto lo arreglo Con el puse bien cortado, bien encillao con mi apero Con el puse bien cortado, bien encillao con mi apero ¡Para llena, no va a caltear a mi corazón blanco! ¡Orgullo de mi reacción, orgullo de mi reacción, así es mi corazón blanco! Y me encuentro aquí con un querido amigo Son las 3, 4 de la mañana estamos hablando, ¿no? Bueno, pero es lo lindo que tenemos poder charlar y recordar muchas cosas lindas que han quedado en el tiempo Pero a su vez, muy lindos recuerdos, muy buenas anécdotas Que a veces te llevan a muchas cosas, ¿no? A muchos recuerdos Hermoso, hermoso Yo no quisiera volver de nuevo a ser el que fuimos La juventud, mejor dicho, ya ahora estamos viejos Pero estás pisando fuerte, estás en todos los grandes festivales Y está la caballada de Vichy Quintero Y yo le dije a Segovia, traelo al Vichy Porque el Vichy tiene bueno Me hizo caso, mirá Los dos últimos años, hace dos años que no venimos Pero fue la verdad que Traer la marca de los reservados De la cimarrona de Vichy Bueno, es garantía de que van a corcoviar los pingos Estoy acá con Daniel, el hermano de Segovia Decía el Vichy entre nosotros Él más fornido porque le tomó de chiquito toda la leche a Segovia Sí, ¿qué tal, Daniel? O sea, somos tocayos Así que, sí, yo soy el menor de ellos Así que, mira, parece que es verdad lo que dice Vichy Que, ¿cómo es que...? Bueno, ya como saliendo de la pandemia esta Y sentirnos orgullosos de nuevo Que vuelva lo nuestro Bueno, mucho le debemos a tu hermano A vos porque fueron un poco el motor De esta fiesta Hacerla primero con papeles Yo lo he visto a Juancito en Jesús María En todos lados con papeles Dándole difusión Y, bueno, hablando de la fiesta Y ahí está la realidad Esto ya está en el calendario No es la fecha La hicieron ustedes porque querían hacerla en el 2021 Pero se viene, se está amasando la del 2022 Que va a ser Para echar la casa al suelo Como decía Garciulo Así dice, como es Y siempre el pensamiento de él es llegar a más, más Como es ahora con la Copa Mercosur Y el sueño quiere ser el mundial, dice, de jineteada Y yo creo que lo va a hacer porque este loco cuando se propone algo lo hace Sí, tiene un apoyo del señor intendente Que no todos los pueblos tienen, o ciudades tienen el apoyo que brinda el señor intendente Para esta fiesta, ¿no? Porque le gusta y está consustanciado con esto Hoy participó del homenaje a la Pachamama Y, bueno, es un hombre joven que tiene ganas de hacer cosas Y, bueno, y nos convoca a todos Tenemos que ir a la jineteada Pero si está en el biche yo me tengo que callar la boca ¿Qué puedo decir al lado del biche? Nos vamos a la jineteada Ahí está Buenas noches y nos vamos a todos a la jineteada Con el hombre de San Pedro salió Salió el palillo de Benicio, mirá Lo sacó el rocinao Y ya lo atacó Con el costado de la alaplada Le va echando grande Le falta el respeto, mirá El travestió del pelacho Es buena Matías Y él fue buena, buena Buena Matías, buena, buena Ahí salió el patrón de los palos, mirá Lo sacó el rocinao Buen caballo, el corto de los grandes defiende el hongo El hombre vio sentado, voy a negarle ¡Ay! Se abrió la puerta del hongo Bueno, bueno, los aplausos ¡Cártelo, amor! No importa que hayas caído ¡Cártelo, amor! ¡Cártelo, amor! ¡Cártelo, amor! ¡Cártelo, amor! ¡Cártelo, amor! ¡Cártelo, amor! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenos, buenos! Llevar uno Llevar uno Llevar Manuel ¡Salió la localita, mirá! ¡Salió la Petitza! ¡Salió el corcoveando grande, pegó la vuelta! ¡Se volvió sobre el rastro! ¡Ahí está! ¡Trabajando! ¡Muy prolijo de mamel! ¡Con cómo al campo nuevamente la yegua ¡Cuando hay tiempo de ginequeada! ¡Bueno, bueno! ¡Cártelo, amor! ¡Y esta puede ser buena! ¡Y salió el gringo! ¡Más atrás de los palos! ¡Salió fuerte el caballo! ¡Le echó con todas las patas arriba el hombre! ¡Coteja con el Revenque! ¡Y lo tiene Rocinau! ¡Fue empacó con la escuela! ¡Con el Revenque! ¡Va ganando Luciano! ¡Fue buena, che! ¡Va ganando Luciano! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y ganó Luciano! ¡Cártelo, amor! Y ya está el reservado ¡Esta, la de la Copisa Relincho! ¡Salió, salió medio reculando para atrás! ¡Ahora sí! ¡Le tocó el botón de los corjobos! ¡Va corjobando! ¡Se vinieron abajo! ¡Cayeron separados! ¡Pero bueno! ¡Tirales, tirales! ¡Tirales, tirales! ¡Tirales aplausos! ¡Matías Acosta! ¡Mala suerte! ¡Salió para corjobando! ¡Pero mirá que linda! ¡Salió por el público acá cerquita! ¡Viene trabajando! ¡Ya se le basteada por el lado ¡Pero el otro! ¡Vamos para el querido que va ganando! ¡Buena! 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 ¡Mirá! ¡Los pozos! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡La ganó! ¡El hombre de Córdoba! ¡Javier Mancilla! ¡Los magos de Guerrero! ¡Van de firme! ¡Vamos! ¡Se apetece! ¡Voy a Mariano! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ahí va el Simblon! ¡Va Simblon! ¡Va de un lado para el hombre! ¡Va una torredita larga! ¡El hombre lo va buscando! ¡El otro se loco! ¡Lo va tocando! ¡Lo va tocando! ¡Se le dea! ¡Se le dea! ¡Un poquito! ¡Y lo saca! ¡Lo sacan! ¡Los brazos! ¡Ah! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Dayer Martin! ¡Sí! ¡Mirá! ¡La pinchó fuerte! ¡Se fue un poquito de mano! ¡La levantó en la rienda! ¡Mirá! ¡Se cortó bien para un lado y para el otro! ¡Mirá que buena! ¡Aplaudila! 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 ¡Dayer Martin! ¡El hombro divino! ¡Marilla Córdoba! ¡Acepte! ¡Dicen que es bueno el Reservao! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Gonzalito! ¡Bien! ¡Gonzalito! ¡Pero mirá que lindo! ¡Mirá que lindo! ¡Ahí resalvó el Pimpollo! ¡Pero mirá que obra toda la tribuna! ¡El hombre lo va castigando, lo va buscando bien! ¡Buena! 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 ¡Aplaudilo! ¡Aplaudilo! ¡Desde Salta! ¡Gonzalo de Reyes se llama! Y el Martín Fierro Musical Tango Folclore Es para... Fiesta Gaucha América Sport 2020 ¡Felicitaciones! Fiesta Gaucha de América Sport Es un espectáculo 100% de costumbres argentinas Tradiciones, domas, guineteadas Con invitados especiales del ambiente folclórico Valladores y por supuesto grandes figuras populares El ciclo que se emite en Polamérica Sport Los lunes y martes Hoy Se lleva su Martín Fierro ¡Felicitaciones entonces! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? ¡Mil felicitaciones! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades para mi amigo Daniel! ¡Qué bueno! No sé cuánto me alegro verlo Y... Y con ese éxito y muy bien Muy lindas palabras dijo Se... Se transmitió muy bien Un abrazo y que estén bien ¡Maria Marta! ¡Felicitaciones por el logro! Este... Y muy lindas las palabras realmente Así que un cariño para la familia Disfrutar este momento Y Dios quiera que traiga mucho más trabajo ¿Eh? Un cariño para ustedes Y muchas felicidades por... Por este Martín Fierro realmente Un cariño para toda la familia ¡Maria Marta querida! Para vos y para Daniel El abrazo inmenso ¡Qué felicidad! ¿Eh? ¡Qué felicidad este premio! Nos sentimos un poco todo parte Así que mandale un gran abrazo a Daniel Y los felicito con todo el corazón Que sigan los éxitos Una sola fiesta gaucha Se destaca entre los gauchos Daniel San Luis es el alma De esa fiesta gaucha hermano Sadaik El valor de la música AVI Asociación Argentina de Intérpretes 5 de diciembre Gran fiesta criolla en Laguna de los Padres Autovía 226 kilómetros 141 Festejando los 25 años de fiesta criollas Prueba de riendas Quineteadas Categoría basto con encimera Con caballos elegidos Todas las tropillas Son por invitación Animación de Mario Almirón Abel Luján Y Aníbal Negrete Animación y coordinación general De Cacho Avellaneda Domingo 5 de diciembre En Laguna de los Padres Los esperamos familia Domingo 19 de diciembre Gran jineteada en adhesión A los 182 años del partido del Tordillo General Conesa Pialada de terneros Con 4 participantes por equipo Prueba de riendas con potros De 21 días Gran rueda con caballos elegidos En grupa y basto y encimera Troche de oro inclina Animación de Alberto Smith Gustavo Avello Y Darío Gándara Y el baile con Diamante 2 Y Beto Nogueira y su conjunto Y el homenaje a Don Rulo Monge Se descubrirá una placa Para que el campo de jineteada Lleve su nombre Coordinación general De Noni Monge Organiza municipalidad de general Con ese intendente interino Alfredo Farías Entrada general 500 pesos Estaremos con las cámaras De Fiesta Gaucha El domingo 19 de diciembre En el partido del Tordillo General Conesa Provincia de Buenos Aires La fiesta campera más esperada Está llegando 26 27 de febrero Vuelve Tranqueras abiertas Estancia a la posta General Guido Provincia de Buenos Aires Los mejores pialadores del país Rueda Con los jinetes más destacados En recado completo Grupa Bastos y Encimera Montas especiales Con los campeones De los festivales más importantes de Argentina Pruebas de mansedumbre Desfile de emprendados Las más espectaculares tropillas de la provincia Comidas típicas Baile campero Animadores y cantores populares La actuación de Cristian Méndez Y el chacarero cantor Carlos Ramón Fernández Coordina Carlos Rodiño Estarán Daniel San Luis Y las cámaras de Fiesta Gaucha Preparate Preparate Vuelve la más campera Vuelve Tranqueras abiertas Sala de Villas Nuestra Vuelve la más campana AfD Ramón Fernández Fundación personal preventiva Se va el hombre, José Quiroga, de Córdoba, en el Cimbrón. Vamos a ver qué pasa, está de patitas abiertas, ya está. Terremel que cruzao, salió reservado, levantando la loca grande. Me gusta, se va agrandando el pingo. Me gusta, la va a ganar el hombre de Córdoba, José Quiroga. Ahí la tiene, mi amigo. Tiempo, tiempo, tiempo de finalizada. Y el aplauso fuerte de todos, Fray de Pintado. De la caldera santa, el hombre, la loca rita. Andado por San Juan, yo digo, tenemos acá. Vamos, Víctor, vamos, Víctor, estuvimos esperando para verte. Ahora sí, se fue un poquito de mano. Se va contra la tribuna, en frente, para que lo aplauda. El hombre lo va festejando, va bien prendidito, bien prendidito. Con el rojo de la gana, y cumplió faena. Y todos vamos, el hombre de la caldera santa. Va Luciano Cachullani, salió de adentro, guarda, guarda. Víctor, señoras y señores, que están acabasadas. A donde estaremos, 26, siempre sonando daño. Se va, cruzando, ven que pegó de la suelta. El hombre de Santiago, atención, se llama Matías Acosta. Y allá va el compañero. Vamos a ver, si nos despertamos, santiagueños. Y nos despertamos las emociones. Daño en el río de la balazada, Benicio. Se está campeando el hombre, bueno, bueno. ¿Ven qué nombre es? Y salió el baño, mirá que salió el ojado. Ah, mamita querida, a ver. Se abrió el hombre. Y salió el hombre, voy a encontrar los palos. De buena vuelta, se abrió la puerta del lado. ¡Va, buen! Fue jinete, lo sabía. Y el hombre con emoción. Se hubiera hecho uno, se hubiera con las patitas abiertas. Y salió el hombre, mirá, y salió. Se fueron abajo pegando, pero el hombre tiene coraje. ¡Qué bueno, bueno, bueno! ¡Los aplausos! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Vamos, Daniel, el hombre fraileño! ¡Vamos, Daniel! Se fue contra la partecita de atrás. Lo hizo un dado. ¡Cayó, cayó, cayó, cayó! ¡Levantalo con el aplauso! ¡Ey, usted! Capataz del campo, Juancito, Segovia. Ahí está preparándose el hombre. Le van a dar la suelta. Ahí está, de rebelque cruzado el hombre. Haciendo visera con el rebelque. Y se fue, se fue, nos va castigando. Se va a la costa del alambre. Pero el hombre vive siendo entrado. Nos va castigando grande. El aplauso, le va echando las de fierro. Va pasando por acá. Esta rueda empezando. Muy buena, la va a ganar y la ganó nomás. Y el Martín Fierro. Musical, tango, folclore. Es para... Fiesta Gaucha de América Sport 2020. Felicitaciones, Fiesta Gaucha de América Sport. Es un espectáculo 100% de costumbres argentinas. Tradiciones, domas, guineteadas. Con invitados especiales del ambiente folclórico. Valladores y, por supuesto, grandes figuras populares. El ciclo que se emite por América Sport los lunes y martes. Hoy se lleva su Martín Fierro. Felicitaciones entonces. Entrega por Aptra Guillermo del Sheri. Muchísimas gracias, Aptra. Hola, quiero dedicárselo a mis hijos, Juan Manuel, Mariela, Natalia. A la producción, compartirla con la producción, María Marta Infonso, Carlos Ruiz. A toda esta gran familia tradicionalista. Cantores, payadores, tropilleros, jinetes. Y hoy, precisamente también a Belvis Conti, que me estará mirando, festejando. A mucha gente. Pero me quiso acompañar un querido amigo, Néstor Fabián. Néstor, querido, parate, que te va la gente. Gracias, hermano. Un beso, un beso al cielo, a la viola, a Violeta, que seguramente estará festejando, a Violeta Rivas. Hoy, precisamente, estamos en víspera ya del Día de la Tradición. Se celebra el Día de la Tradición por el natalicio de José Hernández, el autor del Martín Fierro. Y por las pasiones políticas, lo tuvo que hacer en el exilio, el comienzo del Martín Fierro. En Santana del Libramento, primero en Brasil, luego en Uruguay, y luego lo culminó en Argentina en 1872. Estas pasiones políticas que aún nos siguen dividiendo. Por eso, yo creo en la patria, no en los políticos, espero que los políticos se interesen más en la patria. Por eso, siempre que me ha tocado subir a este escenario a recibir esta estatuilla, nunca dejé de mencionar una cestilla de Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos peregan, nos devoran los de afuera. Muchas gracias, hasta ahora. ¡Vámonos más! Un fierro más se lo debo a la gente, al tradicionalismo, a toda la gente que nos convoca, a los organizadores, a la gauchería, a todo, cantores, payadores que me han apoyado hace 33 años ya. Comenzamos en el viejo Canal 2, cuando no existía el cable. Y bueno, esto viene a culminar años de trabajo, de lucha. Quiero agradecer a tanta gente que ha pasado por aquí, productores, camarógrafos. Hoy viene un camarógrafo que nos acompañó siempre, Alejandro. Nunca me acuerdo de apellido, porque el segundo nombre no es Mancebo. Pero Alejandrito siempre nos acompañó en distintos festivales. Carlito Ruiz, que el secreto de un programa está en la cocina. Tiene un gusto tremendo para compaginar, así que agradezco a Carlito Ruiz. Agradecí cuando subí al escenario a la productora, María Marta Difonso, mujer de televisión de toda la vida. Y por sobre todas las cosas, esto se lo debo a la gente, al público, a usted. Así que desde acá, desde Luna Park, brindo con ustedes bien alto este martifierro que tiene que ver con esta lucha incansable e incesante que es la defensa del tradicionalismo. Merecidísimo premio, me encanta, amigo. Felicitaciones. Y es lo mismo que pueden hacer por alguien que hace semejante aporte por nuestra cultura. Vamos, Dani, felicitaciones. Te mando un beso grandote. Mandarle un beso a María Marta y al Pichi Fabián, que está ahí y que lo quiero mucho. Sagitariano como yo, del 30 de noviembre. Así que, beso grande, festejalo. Un martincho más en tu haber. Y a ver si nos vemos uno de estos días que hace rato que no nos estrechamos en un abrazo ahora que está aflojando un poquito este bicho de miércoles. Abrazo grandote y muy feliz con tu alegría. Y excelente tu speech. Felicitaciones. Qué bueno, qué bueno, qué alegría. Decirle a San Luis que desde aquí le mando un cariño enorme y que disfrute muchísimo este momento de distinciones. Un cariño enorme, enorme para vos también, María Marta. Y bueno, llegamos al final de una de las jornadas acá vividas en Fraile Pintado, en la provincia de Jujuy. Desde Sacaba les decimos hasta la vuelta, paisano. Una sola fiesta gaucha. Se destaca entre los gauchos.